La iglesia no está llena de gente buena, la iglesia está llena de gente arrepentida y ese arrepentimiento sincero a personas pecadoras lo vuelve santos, apartado. El concepto de santo no es alguien así inmaculado, sino es apartado. Una persona que se arrepiente de sus pecados empieza a estudiar la Biblia, a orar, a buscarle a Dios y a predicarle a Dios con todos sus defectos, claro, a no ser que sea un gran hipócrita o una persona absolutamente inmoral, sino que con sus defectos normales ser humanos, con sus caídas normales, pero predica la palabra, se nota que quiere agradar a Dios, esa persona es para Dios un santo, un apartado. Y si la condición para ser cristiano es reconocer nuestra miseria, es reconocer nuestro pecado, es aceptar un regalo que no merecemos, para alcanzar una salvación gratuita significa que somos la gente o deberíamos ser la gente más humilde del mundo.